A María, una niña con mucha imaginación, le encantan las historias y aventuras que le explica su abuelo. Aquí hay gato encerrado. Y se trata, intentamos lograr algo muy artísticamente muy bien y el lenguaje corporal es muy libre y puede encajar en lo que se llama danza contemporáneo, pero claro que tiene la influencia asiática que tengo en mi cuerpo. Habla un poco de mudar, es como, habla sobre mudar, mudanza, pero también mudar de piel, como hacen los insectos y como hacemos nosotros cuando pasamos de una etapa a otra, cambiamos continuamente. Mudar es también como el paso entre el pasado presente y yo quiero siempre crear algo, aunque es muy personal, que todo el mundo se puede identificar con ello y suelo hablar mucho de la vida misma y espero poder emocionar y llevar, trasladar a la gente. A María, una niña con mucha imaginación, le encantan las historias y aventuras que le explica su abuelo, con el que pasa todas las tardes jugando, a ser Peter Pan. Una noche, mientras María duerme, los niños perdidos se la llevarán al país de nunca jamás. Será entonces cuando las aventuras las vivirán primera persona. Los piratas, Campanilla, los indios y todo el imaginario que escribió James Matthew Barry pasarán a formar parte de su realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pasada Navidad estuve muy enferma y casi me muero. No suelo contarlo porque incomoda, pero contigo no hay problema. ¿Tú? ¿Otra vez? Soy Tom. ¿Estás siguiéndome? ¿Las elfas sois tan cínicas? Sí, siempre. Son tiempos oscuros. Pues ven contigo. ¿Nadie te ha dicho que tienes la pinta de un asesino en serie? No, al menos nunca más de una vez. Me lo he pasado muy bien. Pidemos. ¡Suscríbete, madame! ¡Voilá! Esto le va de maravilla a mi vida sexual. Soy el teniente inspector Elliot y él es el agente Wagner. Solo queremos hacerles unas preguntas. Al parecer, la noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el octogésimo quinto cumpleaños de su padre. ¿Qué tal fue? ¿La fiesta antes de su muerte? Oh, genial. Tú sabes algo. Desembucha. Aquí hay gato encerrado.